En la Ocalpa, iniciamos la fila en el Estado de México, en la Ocalpa, con la buena noticia, muy buena noticia, que ha dado a conocer la maestra Delfina, que va a ayudarnos, se está uniendo a la maestra Delfina, Tatiana Chutier, eso es muy bueno. Tatiana tiene toda una tradición de lucha por la democracia, le viene de su padre un auténtico luchador por la democracia en nuestro país. Y qué bien que Tatiana está tomando esa decisión, ya está teniendo efecto el llamado que venimos haciendo de manera reiterada. Lo hicimos ayer en Chirpancingo, en Guerrero y por la tarde en Cuernavaca, Morelos, a que nos unamos todos para acabar en buena ley, y sin violencia con este régimen corrupto, que tanto daño le causa a nuestro pueblo. Se necesita la unidad de todos, sin distinción de banderías partidistas, tenemos que unirnos todos para hacer a un lado al régimen corrupto, al régimen corrupto, al PRIAM y sus asociados, ya muchos ciudadanos de partidos, militantes de partidos, y también ciudadanos independientes, hombres y mujeres, se están uniendo a este movimiento. ¡Son bienvenidos! ¡Los queremos, los necesitamos! ¡Somos hermanos! ¡Somos mexicanos! ¡Todos queremos que las cosas se cobren en nuestro país! ¡También vuelvo a hacer el llamado a los dirigentes del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano! ¡Es ahora que se necesita de la unidad! Si aquí en el Estado de México, lo digo con toda claridad, con franqueza, si en el Estado de México, en estos días, no hay un deslinde del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano, y siguen apoyando a Peña Nieto y al régimen corrupto, no va a haber ningún compromiso hacia adelante. En el 18, no vamos a ir con ellos. Ustedes, les pregunto, ¿creen que es ahora o es después? ¡Ahora! No es de que pasan las elecciones del Estado de México y luego hablamos. ¡Ya no! Estamos abiertos al diálogo, pero ahora es cuando se necesita el apoyo. Quiero ver a los dirigentes del PRD, dirigentes del Movimiento Ciudadano, del PT, convocando a los medios de comunicación para informar que se unen a este movimiento y que se va a apoyar a la maestra Delfina. ¡No es ninguna amenaza! ¡Ni siquiera que se entienda como una advertencia! ¡Es hablar claro! ¡Están con el pueblo o están con la mafia del poder! Así que sencillo. ¡Ni siquiera! Pase lo que pase, estoy seguro que los militantes de estos partidos van a actuar de manera consecuente, independientemente de lo que necesitan los dirigentes. si los dirigentes del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano deciden que van a seguir haciéndole el juego a Peña Nieto, van a seguir de paleros del régimen corrupto, allá ellos, pero estoy seguro que los militantes del PRD, del PT, del Movimiento Ciudadano van a votar por la maestra Lelfina en el Estado de México. ¡A eso venimos! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 ¡Este apoyo sí se ve! ¡Este apoyo sí se ve! ¡Este apoyo sí se ve! ¡Es un gran gusto estar aquí con ustedes! ¡Este apoyo sí se ve! 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 ¡Este apoyo sí se ve!